Después de haber elegido nuestras pestañas, lo primero que tenemos que hacer es retirarlas del empaque. Las vamos a retirar del empaque, entonces vamos a ir y nos las vamos a medir. ¿Y qué va a pasar? Si nos quedan largas, nos las vamos a medir un poquito, no llegando a lagrimar porque luego nos va a molestar. Vamos a poner un dedo del pequeñito hacia afuera, nos lo vamos a medir y lo que nos salga, eso se lo vamos a cortar. Nunca vamos a cortar a la pestaña postiza de junto al lagrimal porque le vamos a quitar la forma. Lo único que le vamos a cortar es que a veces trae un piquito donde no tiene pelitos, ese sí se lo vamos a cortar. Pero en cuestión del pedazo que nos sobra, siempre va a ser del lado de afuera donde lo vamos a cortar. De ahí ponemos el pegamento, lo tomamos con una pinza para aplicación de pestañas, vamos a ver totalmente levantar nuestra barbilla, ver hacia abajo al espejo y la pestaña a 45 grados. Siempre veo muchas personas tratándose de poner la pestaña así, esa es una manera errónea. Tenemos que hacer a 45 grados. Y vamos y la ponemos en el centro, la soltamos y acomodamos la comisura de afuera y junto a lagrimal. Es todo lo que tenemos que saber para pegarnos una pestaña postiza.